En este momento ya estamos subiendo Tocto, que vamos a pasar el rumbo a Pellamarca. Estamos acá con el hermano Cortonato Ayala. Tía, buenos días. ¿Cómo va el viaje? Bien. Alegría, mira que ya pasando este cerro vamos a ver a nuestro pueblo, seguramente. Tocto, finca. Esta es la música del pueblo. Hoy es 10 de julio. Acá vamos a llegar a la víferas. Por supuesto con la llegada de mi tía Florita, los dos. Contentísimo. Hoy es 10 que estamos partiendo por Pellamarca. Y esto queda como recuerdo para toda la familia, tanto de Lima y de Pellamarca. Bueno, ha sido una alegría para mí y para toda mi familia, que mi tía Florita ha venido desde lejos. Desde Argentina. Desde Argentina. Y ahora ha ido. Vamos a reflexionar. Lewa x curiosity. El mío